Mi época favorita del año es la Navidad. También la Navidad. ¿Qué vais a pedir estas Navidades? Yo no acabo ya que tiene hijas. Un micrófono. Mateo y yo están planeando hacer un regalo conjunto. Un Lego. ¿Qué hay que hacer para que te lleve un regalo? Hacer la carta. Y también portarse bien. ¡Feliz Navidad! Así es como deberían ser las Navidades de todos los niños. Pero por desgracia, muchos niños no podrán vivir las Navidades que querrían. Malasa presenta... El regalo más grande. Un regalo para que su imaginación llegue mucho más allá. Iluminando las Navidades de una forma muy especial. Con un regalo para que aprendan jugando. Este año, desde Malasa, queremos seguir construyendo ilusión. Por eso, junto a la Fundación Meniños, hemos creado el regalo más grande. Todo lo recaudado con su venta irá destinado a ellos y a esos juguetes que llenarán sus Navidades de diversión y cariño. Estas Navidades regalan un juguete con propósito. Una acción promovida por Grupo Malasa. ¡Felices fiestas!